El mapa dice que debemos pasar por aquí Pues esperemos que el famoso jaguar de Jade va a dar una ¡Despaciado! ¡Dios, es demasiado! Oiga señor, ¿no está un perro caliente? ¡Puro para mí! ¡Dos para mí! ¡Ay, ya no ha vuelto! ¡Ne civity! Preocupe, estas cuevas tienen pequeñas criaturas que viven en ellas ¡Ah! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!